Hola, ¿cómo están? Es bueno empezar el año con energía, miedo y buena música. ¿Cómo no hacerlo con un clásico de animación para adultos de 1981 que comparto su nombre con la homónima revista de fantasía, terror y ciencia ficción llamada Heavy Metal? Esta revista nace a mediados de los años 70 cuando el editor Leonard Mogel estaba en París creando una edición francesa de la conocedísima National Lampoon, pero en sus viajes y aventuras descubrió una publicación bastante interesante de ciencia ficción llamada Metal Heartland, la cual lo inspiró a llevar la idea a los Estados Unidos, dándole el nombre de Heavy Metal, una revista bimestral de estilo novela gráfica que desarrolla una antología de historias originales, oscuras, eróticas, fantásticas y de sci-fi, y que además en cada una de ellas se encuentra la presencia de artistas gráficos invitados de la talla de H.R. Giger, Richard Corbin, Boris Vallejo, y sin olvidar también colaboradores narrativos tan famosos como Robert Silverberg, John Shirley y Harlan Ellison. Esta película recoge una antología de las historias más famosas de la revista, narradas por una esfera luminiscente de color verde llamada Lognar, que es la viva representación del mal. Heavy Metal es una auténtica obra maestra donde el desarrollo de cada una de sus historias se maneja con estilos diferentes y con técnicas de animación tan elaboradas como la rotroscopía, complementándolo con una banda sonora que hace de la... Interrumpimos la programación habitual para un comunicado importante, que es la rotroscopía. Es una técnica creada por Max Fleischer en 1917, que permite hacer animaciones más realistas, como lo logra. Según tengo entendido en mis notas, él filma el performance de un actor, pasa este filme a un proyector que pasa las escenas cuadro por cuadro, lo que le permite al animador, a través de un aceleruloide, capturar el movimiento calcándolo, y más adelante ya pasarlo a lo que es la edición final. Según tengo entendido aquí, él es partícipe de crear clásicos como Betty Boo y Popeye. Ya para 1938, la patente vence, lo que genera la posibilidad para los estudios Disney de hacer clásicos como Cinderella, también Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, y otros más. Muy importante recalcar que esto es parte de lo que es la obra más importante de nuestro queridísimo Ralph Bassey en 1970, donde él lo utiliza para hacer animaciones para adultos, como Fire and Ice, El Señor de los Anillos, Wizards y demás. Es una técnica que todavía se sigue utilizando en películas como por ejemplo Scanner Darkly, con Keanu Reeves, y basada en una historia de Philip K. Dick. También se utiliza en juegos como Príncipe de Persia, por ponerles un ejemplo. La ventaja de esta técnica es que permite capturar las expresiones más humanas y más detalladas posibles, pero el contra es que genera también escenas un poco terroríficas, no aptas para menores de edad. Esto ha sido todo por el momento, espero tenerlos al tanto, sigan con la programación habitual. Una banda sonora que hace de la experiencia un verdadero deleite, con la música de Sammy Hagar, Don Felder, Journey, Black Sabbath, por mencionar algunos de los grandes que participaron en el proyecto. Hey Metal 1981, referente de culto que hay que ver definitivamente en la vida, porque te hará volar como ninguna. Esperamos sus comentarios de qué les pareció la recomendación de esta semana. Hasta luego, se cuidan.